Hola a todos, yo soy Carmen, bienvenidos a un video más. En esta ocasión les voy a hablar sobre el ukulele barítono y especialmente cómo sonaría con la afinación estándar del ukulele. Así es amigos, entonces hoy vamos a estar hablando sobre el ukulele barítono. Si no saben qué afinación tiene o quieren saber más sobre el ukulele barítono, les voy a dejar aquí en las tarjetitas unos videos donde les hablo sobre el ukulele barítono para que puedan entender un poquito más sobre este gran instrumento. También recuerden nada más, por favor no olviden suscribirse al canal, regalarme un like, de esta manera me ayudan a seguir creciendo el canal y creando contenido para todos ustedes. Es totalmente gratis, simplemente tienen que darle clic en el botón que dice suscribirse que está apareciendo en la parte de abajo de sus pantallas. Es totalmente gratis para ustedes y les tomo unos cuantos minutos de su tiempo. Y bueno, entonces vamos a hablar sobre el ukulele barítono. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre el ukulele barítono. Por si no sabían, el ukulele barítono se afina, su afinación estándar va a ser D, G, B, E. Que sería D, Re, G, Sol, B, Si, E, Mi. Esta sería la afinación, sería como las cuatro últimas cuerdas de la guitarra. Y esta es la afinación, digamos, estándar del ukulele barítono. Ahora, podemos afinarlo de muchísimas maneras, pero también podemos afinarlo como un ukulele estándar o tradicional. Ahora, la afinación estándar de un ukulele tradicional, que sería como el soprano, el concierto o el tenor, va a ser G, C, E, A. Que sería G, Sol, C, Do, E, Mi y A, La. Y el ukulele barítono sonaría... De esta manera, con la afinación estándar o tradicional, que se vería G, C, E, A. Ahorita les voy a estar haciendo la comparación un poquito más a detalle entre los dos. Pero, entonces, si no sabían, el ukulele barítono lo vamos a poder afinar. Entonces, exactamente igual que como un ukulele con afinación estándar, que sería Sol, Do, Mi y La. Esto nos va a permitir tener mucho más alcance, más comodidad, más proyección, porque si no saben, el ukulele barítono es más grande que un soprano, un concierto o un tenor. La caja de resonancia va a ser mucho más grande, que es esta que tengo aquí, y también vamos a tener muchísimo más espacio, o más espacio en nuestro mástil, entre los trastes vamos a tener mucho más espacio, como pueden ver aquí. Tenemos mucho más espacio que en un soprano, por ejemplo, un tenor o en un concierto. Esto nos va a abrir las posibilidades si ustedes son alguien que, a lo mejor son muy altos, tienen manos muy, muy grandes o dedos muy anchos. A lo mejor les gustaría o están pensando comprar un ukulele tenor, pero no están seguros de si ese tamaño es adecuado o ideal para ustedes. A lo mejor un ukulele barítono va a ser mejor. Y también si ustedes tocan la guitarra, a lo mejor un ukulele barítono va a ser muchísimo mejor, va a ser la mejor opción para ustedes, ya que va a ser un poco más cómodo de tocar. Y aquí van a poder tener las ventajas o los beneficios de tener más comodidad. Y cuando compren un ukulele barítono pueden elegir si quieren tocarlo como la afinación estándar o tradicional, que les va a ser más cómodo si ya tocan la guitarra, por ejemplo. Y así ya no van a tener que aprenderse nuevos acordes, simplemente van a tener que hacer las figuras que ya conocen. Obviamente van a omitir las dos últimas cuerdas. Pero de esta manera va a ser más fácil hacer, digamos, que el cambio entre un instrumento u otro, o inclusive pueden experimentar tener el tamaño más pequeño, como serían los beneficios o las maravillas que tenemos con los ukuleles. Si ustedes quieren entrarse más al mundo del ukulele, simplemente podemos cambiar nuestras cuerdas y podemos tener entonces la afinación estándar o tradicional de un ukulele normal, por así decirlo. Y vamos a poder tocar entonces exactamente lo mismo que tocaría alguien que tiene un ukulele tenor, un concierto o un soprano. Y de esta manera vamos a tener los beneficios entonces del sonido tradicional, mayor tamaño, mayor comodidad, mayor proyección. Y todo esto nos va a ayudar a ampliar nuestro horizonte musical con este increíble instrumento. Muy bien, ahora vamos a comparar entonces cómo sonaría el ukulele barítono comparándolo contra un tenor. Vamos a tener la afinación estándar del barítono comparándola contra una afinación low G en el tenor. Y después también vamos a comparar obviamente entre barítonos con las afinaciones correspondientes. Y también vamos a comparar cómo sonaría el ukulele barítono con afinación GCEA contra un tenor con la misma afinación. Para que se puedan dar una idea de cómo sonarían estos, qué tanto cambio, qué tanta variación, qué tanta proyección, etc. Para que ustedes se den una idea y vean si esto es lo que a ustedes les interesaría explorar. Les gustaría agregar este tipo de sonidos a su repertorio musical, a su repertorio de instrumentos. Y ver si el ukulele barítono es ese ukulele que les hace falta en la colección. Y bueno entonces vamos a comparar su sonido. Y bueno entonces vamos a comparar su sonido. Y bueno entonces vamos a comparar su sonido. Muy bien amigos entonces así sonaría el ukulele barítono con afinación estándar GCEA. Y espero que con esto podamos resolver sus dudas. Hayamos podido resolver sus dudas sobre este increíble instrumento. Y sobre todo que dejemos de dejar a un lado a este increíble instrumento que es el ukulele barítono. Espero que con esto muchos más de ustedes se animen a tener uno de estos en su colección. Porque sin duda creo que vale muchísimo la pena. Recuerden que si quieren este ukulele o más ukuleles de la marca Ohana o diferentes marcas eso lo encuentran en nuestra tienda en línea que es www.yuxmx.com. Ya saben hacemos envíos a todo México. Y bueno ya saben cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Me encantaría escucharlos, ver qué opinan. Si les gustaría agregar este bellísimo instrumento a su colección. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? etc. Todo eso me encantaría leerlos. Déjenlo en los comentarios. Y bueno eso sería básicamente todo. Yo soy Carmen que la buena música los acompaña.